Cuando sale Cuando salen de su pueblo Inocente la similla Cuando salen de su pueblo Inocente la similla De aquí se van con alforja De allá vuelven con mochila De aquí se van con alforja De allá vuelven con mochila Amarraban sus cabellos Con caito de tres colores Amarraban sus cabellos Con caito de tres colores Vuelven cheras y otras chocas Como el león de circo pobre Vuelven cheras y otras chocas Como el león de circo pobre Ay, 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 vidita mía ¿Por qué diablos sos así? Ay, 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 vidita mía ¿Por qué diablos sos así? Si allá vos comías aco Ahora dices que cúpesí Si allá vos comías aco Ahora dices que cúpesí Usaban su larga falda Que tapaban su larga falda Que tapaban su rodilla Ahora dices que mini falda Se les ve la rabadilla Se les ve la rabadilla Por zapatos, taco, aguja Lo cambiaron su abarca Se ponen sus medias nylon Va a tapar sus patas cargas Va a tapar sus patas cargas Se ponen sus medias nylon Va a tapar sus patas cargas Ay, 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 vidita mía ¿Por qué diablos sos así? Ay, 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 vidita mía ¿Por qué diablos sos así? Si allá vos comías aco Ahora dices que cúpesí Si allá vos comías aco Ahora dices que cúpesí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!